Barbie prueba macitros, miren aquí soy como una pequeña ave mágica con alas mágicas, yay, 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 aquí les estoy guiñando el ojo, yay, 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 aquí estoy adentro de una pecera, mi cara es una pecera, me encantan los peces y miren aquí tengo unas pequeñas mariposas en mis mejillitas, uy y aquí, oh miren usé cubrebocas todo el verano y miren se quedó tatuado en mi cara, y aquí, aquí, les doy un besito, sí porque este es el filtro de los besitos, desaparece, aparece, desaparece, aparece, miren aquí soy un pandita, soy un pandita, soy un pandita, arriba de un bambú, arriba de un bambú, miren esta cara ponen cuando no quieren ver mis manualidols en el canal de YouTube, qué feas manualidols haces, miren aquí vamos a ver qué animal soy, uy soy un perezoso, una gran perezosita, miren aquí está cobrando vida, mi carita, por primera vez no sabía que podía parpadear, miren, pero solo es un filtro, no os asustéis, que me veo muy realista, que me veo muy realista, aquí me veo muy realista, miren aquí es como si fuera una niña, así me vería si fuera una niña, sí, genial, creo que, ay miren, aquí tengo unas orejitas, y aquí está Chelsea, hola amigos, y aquí tengo unos pequeños lentecitos, muy cool y muy chic, ay sí, y aquí, este filtro es como si quisieras llorar, pero tienes que parpadear y yo no puedo parpadear amigos, así que si tú puedes hacerlo, ay miren, aquí tengo mis ojos muy extraños, uy, uy, miren cómo se ven mis ojos, se ven muy realistas, uy, esta es una cara como aplanada, es la cara de Sid, de la era de Chelo, ay, me veo súper chistoso y aplastado, ay, miren, esto es lo más tierno que he visto al día de hoy, es un osito, hola, soy un osito cariñosito, me gusta estar atrás de Barbie, ay, este osito es tan tierno, este filtro creo que es uno de mis favoritos, wow, aquí mi vestido es como vestido de noche, miren, tiene muchos brillantitos, wow, qué filtro tan genial, así ya no tengo, wow, miren, qué está pasando, oh, me estoy envejeciendo, amigos, me estoy haciendo ancianita, ¿llegaré a ser tan anciana como esto? ay, miren, aquí tengo una mariposa en mi rostro, ay, se ve angelical, qué lindo, qué, uy, uy, aquí soy la jefa, soy de voz, oh, qué genial, uy.